bueno pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal estamos aquí una vez más en un nuevo blog y ya sé que quizás dirán eugenio tu canal no hace blogs este gaming y si este lo tengo entendido y tal lo que pasa es que justo este pues ayer llegué bastante tarde así que dije bueno en vez de grabar hoy voy a renderizar el vídeo que grabé anterior y después me voy a poner a subirlo porque ya tenía un vídeo extra así que pues este lo render hice y tal y después pues empecé a subirlo a las 2 am y a las 6 cuando cuando me despertaron por ahí si lo estás viendo muerte este pues vi y resulta que que se había quedado el número en el 77% ahí se había quedado y dije bueno pues debe ser un problema de la red y tal este cerré el navegador lo volví a abrir y volví a intentarlo a subir porque ya ven que a veces youtube pues te deja subir el mismo vídeo este pero no se quedó el 77% así que pues elimina el vídeo o sea cancelar la subida y lo volví a subir y pues salí afuera o sea salí fuera al centro y tal y ahorita que volví como a la una y algo este me di cuenta que otra vez no se estaba subiendo el vídeo y se quedó en el 77% así que dije bueno pues debe ser un problema del servidor y tal de este o de youtube así que subí uno de esos vídeos cortos que tenía solo de prueba o sea no es al público y bueno ese sí me dejó subirlo así que pues me puse en contacto con el partner y tal y le estoy explicando mi problema y dije no pues es que estoy subiendo un vídeo y se quedan el 77% y me dijeron que iban a ver esto con youtube pero que quizás sea que lo más probable era que era un problema del servidor o que yo había renderizado mal el vídeo y por eso no se estaba subiendo pues completamente así que pues el vídeo de hoy está cancelado era era minecraft mundo patú un episodio y con mi foto de perfil marina tiene foto de perfil o sea tiene una foto mía en su perfil es que ayer fuimos a las firmas de este de clut y juan de chelos clientes de caliente que igual no había muchos jugadores que quisiera que me autografiaran este pero a todas maneras me tomó una foto con el chelo mayor bueno me la tomó marina y tal y pues la puse de perfil no sé por qué es medio extraño si estoy hablando con donde iba así el episodio de hoy era mundo patú un episodio número 32 34 33 o 35 este pues la verdad está bastante genial pero pues no sé quizás vaya a volver a intentar renderizarlo o pues volver a grabar lo que me molesta porque es que son las 2 43 y se supone que hoy a las 17 30 este pues debería estar el nuevo episodio mundo patú uno y tal pero bueno una disculpa y este pues creo que es que me conjunto con la de la pantalla con la de la cámara este justo hace una semana se me descompuso y tal así que fui a ver si tenía este pues algún equipo me interesa el iphone 6 o el iphone 6 plus como lo dije en el episodio de waka islands número 21 este por los datos era no vital pero pero bueno como no tenían este fui ante antier y no tenía así que fui ya ayer y les dije bueno pues no importa dénme algo dénme el nexus 6 y tal y tampoco tenían en el almacén porque es que hubo una sobreventa y tal pero pues es que no puedo durar tanto tiempo sin el móvil así que pues este tomé este que la verdad igual está bastante genial porque tiene seis mil minutos a cualquier compañía y este internet prácticamente ilimitado por 50 dólares así que está genial además que tiene una pantalla grandota y me encanta la cámara que está super guay vale pues esto sería todo prácticamente y pues nada nos vemos en siguiente gameplay revisado tutorial o noticia hasta la próxima adiós